Buenos días familia, lamentablemente Redfin no nos trae buenas noticias con este reporte. La crisis inmobiliaria de asequibilidad continúa siendo un grave problema con una caída de 53%. Voy a explicarte ahora lo que esto significa para todo aquel que quiere comprar propiedades económicas. Este es un video importante que necesito que entiendas. Y por último, darte el método que nosotros estamos utilizando. Lo único que te pido es que por favor no compres la casa de tu sueño, compre una propiedad que genere ingresos. Después puedes comprar la casa de tu sueño cuando no sea una pesadilla económica. Cuando ya estés preparado para comprar una propiedad que genere ingresos, puedes agendar una llamada. Nos encantaría asistirte en la compra de tu propiedad en Tampa o en cualquier otra parte del país. Bueno, en el 2022 hubo la mitad de propiedades económicas que tuvimos en el 2021. 21% de los listados del 2022 eran de propiedades económicas comparado con el 40% de los listados, o sea, de las propiedades que se pusieron en el mercado en el 2021 siendo propiedades económicas. La peor tasa de propiedades económicas listada en la historia con excepción única de 1980 cuando las tasas hipotecarias estuvieron alrededor de 20%. Entonces, las propiedades económicas cayeron 53% en el inventario del 2022 con respecto al 2021, según Redfin, por tres razones fundamentales. Número uno, la tasa hipotecaria en el 2021 se encontraba en 2.65% y ha aumentado hasta el día de ayer, según Mortgage News Daily, a 7.05%. Y recuerda, 7.05% es la tasa hipotecaria media de crédito excelente y 20% de depósito. Por lo tanto, tú y yo, simples mortales, que compramos propiedades con depósito bajo, lo más probable es que tengamos tasas hipotecarias aún más altas de la que reportó ayer Mortgage News Daily de 7.05%. Y entonces, esto ha hecho que el pago mensual aumente en cientos, para no decir miles de dólares, en la casa media. Razón número dos, la explosión de los precios de las propiedades durante la pandemia. Ya se ha visto una caída de 12% con respecto al pico del mes de mayo, según Redfin, pero aún continúa el precio medio de propiedad 32% por encima de la pandemia. Por toda la apreciación que tuvimos durante los últimos años, a pesar de que desde el pico ya haya caído, continuamos teniendo 32% de apreciación comparado con el 2019. Y razón número tres, y la más importante de todas, en mi opinión personal, no hay suficientes propiedades económicas en el mercado, con la peor semana, la semana pasada, siendo la peor semana de la historia en propiedades listadas en el mercado. ¿Qué significa esto? Que de todas las semanas del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, de todas las semanas en la historia del mercado de los Estados Unidos, la semana pasada fue la peor de todas, con un récord bajo de propiedades listadas en el mercado. Y si no entran más propiedades al mercado, o incluso más allá, si no entran más propiedades económicas al mercado, ¿cuál puede ser la solución al mercado inmobiliario? Y ahí está el mayor problema de todos. Dice Redfin que la crisis de asequibilidad está en su peor momento, desde 1980, cuando las tasas hipotecarias estaban en el 20%. Recuerda que estamos viviendo una época de la economía muy, muy, muy similar a la década de 1970 y 1980, donde la inflación se ha ido de control muy por encima de lo que la Reserva Federal quiere, y no se quieren repetir los errores que se repitieron en la lucha contra la inflación de 1970 a 1980. No quieren que parezca que caiga y después regrese más fuerte, que fue lo que sucedió en 1980. Y por lo tanto, la Reserva Federal está apretando más de lo que probablemente debería para asegurarse de que la inflación desaparezca. Y haciendo esto, ha aumentado las tasas del tesoro, ha aumentado las tasas federales, que eso aumenta las tasas del tesoro de 10 años, y la tasa del tesoro aumenta la tasa hipotecaria, que ha ido de 2.65 en el 2021 a 7.05 en el día de ayer. Esto ha causado que el pago mensual aumente considerablemente, que es lo que les digo yo todo el tiempo, que es lo más importante de todo. El precio es súper importante, no me malinterprete. El precio es súper importante, pero lo más importante de todo es el pago mensual de la hipoteca. Según Refing, de los 100 mercados con mayor población en los Estados Unidos, en los 100 mercados, o sea 100%, cayó la cantidad de propiedades económicas en venta. Con Extremo de San Diego, una caída de 84% de la cantidad de propiedades económicas listadas, o en el menor de los casos, Cleveland, una caída de 24% de las propiedades económicas listadas de 2022 con respecto al 2021. Pero en general, nacional, una caída de 53% de la cantidad de propiedades económicas listadas. Y ojo, propiedad económica puede tener varias clasificaciones, pero voy a darte dos clasificaciones importantes. Número uno, Fannie Mae dice que la propiedad económica dejó de construirse de forma primordial desde 1980, clasificando la propiedad económica en una propiedad de tres cuartos con dos baños de 1.400 pies cuadrados. Ya hoy no existe prácticamente ninguna constructora que te construya una propiedad de 1.400 pies cuadrados. Todas las propiedades que vemos son de más de 2.000 pies cuadrados, en la mayoría de los casos. De nuevo, no me pongas en la guillotina porque hay una constructora cerca de ti que construye propiedades pequeñas. Pero en la mayoría de los casos, a nivel nacional, las propiedades que se construyen son de mucho, pero mucho más de 2.000 pies cuadrados. Y entonces, esto hace que, por supuesto, se gaste más en la compra del terreno, se gaste más en la compra de los materiales de construcción porque hay más, hay que construir más. Se gaste más en la mano de obra porque hay más tiempo de construcción. Y que, por lo tanto, cuando se le vaya a vender al usuario, tenga que cobrársele más porque la propiedad que se construyó es de mucho mayor dimensión que la propiedad económica que Fannie Mae dice de 1.400 pies cuadrados. Que desde 1980 ha caído de 40% de las construcciones a menos del 7% de las construcciones del día de hoy. Y además de esto, está la posición de Redfin diciendo que la propiedad económica es la que representa solo el 30%, solo el 30% del ingreso familiar medio del área. Y es muy, muy, muy difícil en el día de hoy, con los precios de las propiedades de hoy y los intereses hipotecarios de hoy, que la familia promedio pueda comprar su propiedad promedio del área contando solamente con el 30% del pago mensual. Eso es prácticamente imposible, que es la razón por la cual las ventas de propiedades han colapsado y en el 2022 se declaró recesión inmobiliaria. Moraleja del asunto. Estamos en un punto en el que la crisis de asequibilidad es grave. Cuando hemos estado en estos puntos anteriormente, el gobierno normalmente comienza a lanzar incentivos para los desarrolladores hacer más construcciones económicas. Pero nosotros llevamos alrededor de un año tratando de construir apartamentos económicos con incentivos del gobierno y ha sido una batalla incansable. Al punto de que duele decirlo, pero quizás tiremos la toalla. Vamos a ver. Moraleja del asunto, familia. Yo personalmente no veo dónde puedan venir las propiedades económicas. Las constructoras no las están construyendo. Y mamá y papá tienen un pago mensual tan bajo por las tasas hipotecarias que tienen que sería ridículo tratar de ir a rentar, venderla y rentar o venderla y comprar otra porque el pago mensual aumentaría considerablemente. Por esto, me parece que el mejor método que puedes utilizar es House Hack, que es la compra de una propiedad que genere ingresos y no simplemente la casa de tu sueño. Cuando ya estés preparado para hacer esto, puedes agendar una llamada. Nos encantaría servirte en cualquier parte del país donde te encuentres. Mientras no estés preparado y estés en el proceso de preparación, número uno, incrementa en tu ingreso lo más rápido posible y mientras tanto, comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento que puedes convertir en un negocio en tu futuro. Número dos, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Número tres, paga todos tus dedos con el método de bolanía. Número cuatro, ahorra de tres a seis meses el fondo de emergencia. Número cinco, abre tu cuenta de retiro de R.A. Y número seis, salud, gracias. Número seis, no compres la casa de tu sueño. Compra una propiedad que genere ingresos. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Te lo quieres, familia. Que tengan un bendecido viernes. Papá.